El índice de precios al consumo de Japón subió un 0,6% en el mes de febrero, según informó este viernes el gobierno. La evolución del índice, que excluye los precios de los alimentos frescos por su alta volatilidad, marca un sexto mes consecutivo en aumento del indicador, según los datos publicados por el Ministerio del Interior y Comunicaciones. Este aumento del IPC se debe principalmente al incremento del coste de la energía, que en febrero se encareció un 20,5% interanual, por encima nuevamente de la subida registrada en enero del 17,9%, tendencia que desde el mes de septiembre ha repercutido en la factura energética de la tercera economía mundial. Esta evolución se aleja de la meta del 2% perseguida por el Banco de Japón, aunque el ascenso del IPC en el último periodo del año llevó a la entidad a revisar al alza, en un 1,1%, la previsión inflacionaria. Los precios subieron en Japón en enero un 0,2%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!